¿De lo que es esto? ¡Por favor! ¡Gordo! ¡Mira lo que es al lado de la casa! Ahí llega, está acá. ¡Cálmate, hijo! ¡Cálmate! ¡Cálmate, hijo! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Bamá! ¡Voy por la vuelta! ¡Las casas, las rojas! ¡Se cruzó una casa! ¡Se cruzó una casa! ¡No lloren! ¡Se quemó un hombre! ¡Por qué? ¡Se quemó un hombre!